Teníamos que traer agua de un Pauro, que le dicen, para poder beber, no hay agua potable, esperar agua de lluvia, cosas así, pareciera el calajari, pero es ahí en el Beni, no muy lejos, mientras otros estaban disfrutando de su McDonald's en Estados Unidos, nosotros todavía estábamos acarreando el agua, ese es el Beni de mis tiempos. Mi padre me llevaron a Japón a estudiar, porque soy descendiente de japonés, y allá estudié gastronomía, me formé, trabajé para mi suerte en un buen restaurante francés, después de eso estuve un poco en Francia, un poco estuve en Italia, en España, fueron 13 años, terminé dirigiendo uno de los mejores restaurantes del planeta para mí, Narizawa, un restaurante que valoraba bastante la materia prima local, tremendo restaurante. Sí, realmente para mí fue una experiencia fantástica, de lo que ya vení y crees que está disciplinado con un ego muy inflado, porque así uno comienza, y te chocás con algo que está mucho más allá de lo que vos te imaginabas. Tomé unas vacaciones a Bolivia, aprovechando el momento, y me terminé realmente enamorando de la materia prima. Cuando ya volví, pues un poquito con el paladar un poquito más desarrollado, probé un poquito los vegetales, el tomate, que es muy fresquito, que venden en el mercado, que vale un boliviano, digamos, el kilo llega a valer, es algo increíble. Lo agarré, lo limpie, digamos, una mordida y boom, digamos. El perfume, la textura, algo tan económico. Me di cuenta que nuestra materia prima es sumamente barata, por eso no la valoramos quizás tanto, ¿no? Me dio las ganas de quedarme, quedarme en Bolivia, le comuniqué eso al restaurante donde trabajaba, para allá fue shock, digamos, ¿no? Estarán mucho locos, imagínate. Claro, porque, o sea, me habían dado apretadamente dos semanas de vacaciones, ¿no? Seis años, cinco años que no tomaba vacaciones. Me terminé quedando, no, en contra de todo me quedé, abrí el restaurante. Para mí, digamos, la comida, o sea, como venís de afuera, ¿no? La comida, con tal que sea buena, bueno, donde sea, ¡pum! Abrimos. No, llegué, vi la oficina, dije, tumbamos esto, tumbamos aquello, hacemos aquí, acá, para... No tenía mucho efectivo, ¿no? Y con lo que hay, una cocina de cuatro hornallas de 300 bolivianos, ¿no? Ahí asaba mi pan, y así se hacía toda mi producción solo, ¿no? Y salía afuera a atender a lo que había. Uno entra al restaurante, y en sí se encuentra con un restaurante que se ha hecho con mucho cariño, poco a poco, este, con una cocina bastante querida, bastante, con bastante, digamos, admiración por el producto, y que es tan importante formar un buen equipo en un restaurante, para ti. Para mí, el equipo es todo, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene solamente dos manos, ¿no? Y si querés hacer cosas mejores, no lo vas a lograr solo, ¿ya? Yo procuro, digamos, que cada persona, ¿no? saque al máximo su potencial que tiene, así que procuramos no interferir mucho en lo que hace, sino más bien guiarlos hacia la visión que tenemos, y aprovechando, digamos, todo su potencial que tiene, ¿no? que él logre brillar solo, ¿no? Desde adentro, digamos, con un entusiasmo interno de él mismo, ¿no? Tenemos ahorita una carta en el dossier, bastante interesante, en las cuales hemos estado hablando, las líquimas técnicas, digamos, que se manejan de hace mucho tiempo, hay gente que no las conoce, y es una experiencia en ir a comerlas acá. En realidad, nos sentamos todos en una mesa, hacemos tormentas de ideas, y vamos cimiendo, ¿no? ¿Hacia dónde nos vamos a ir? Y así, este proceso, unas dos semanas, más o menos, ¿no? Anticipadamente, vamos construyendo menú. Esta vez, decimos el menú, yo soy la selva, ¿no? Algo muy fuerte, ¿no? Pero es un tema que queríamos tocar, ¿no? Queremos que la gente despierte un poquito, y empiece a valorar, por ejemplo, los chimanes, ellos para curar la carne, ¿no? Hacen su chapapeado, ¿no? Ponen la chapapa de madera, ponen las carnes, y ahí hay que se ahumen. A ellos no les importa si va a crucer perfecto, ¿no? Ellos lo que quieren es curar la carne, como cuando curas un jamón, ¿no? Un jamón, un jamón, si vos lo agarras, lo mordes, es durísimo, ¿no? Porque está curado un jamón con sal, pero, si lo cortas bien finito, delgado, ¿no? Es algo agradable, ¿no? Eso salado te da un impulso, ¿no? Lo mismo, allá lo que ellos quieren es curar la carne, y cuando el indígena agarre te da, ¿no? Ese chapapeado, y vos lo probas, no, no, no querés, digamos, una cocción perfecta de un cerdo, sino querés vivir esa experiencia linda que tiene él, ¿no? Y que te da ahí, y te lo hace probar, así, con todo ese ahumado, con la selva alrededor, ¿no? Con el viento que choca en las hojas y todo aquello, ¿no? El ahumado, y ves ahí entre medio que tienen plátanos colgados que se han quemado también ese recolo, ¿no? Esas cosas, digamos, queremos expresarlas al máximo, no queremos destruir esa experiencia, y esa experiencia traerlo a lo urbano es un poco difícil, pero nosotros ahí en el menú buscamos acercarnos. La forma, la adaptada a una manera que más o menos el convencional se lleve esa pequeña experiencia, Y no, sin dañar, no, sin dañar, más bien, ¿no? Darle lo más nativo posible, ¿no? Lo más, ¿no? Integral ahí, lo más propio, ¿no? Y hay bastantes insumos que utilizan ahí, veo el cacao, veo este, que estás trabajando también, el que perí, varios insumos bolivianos que realmente, de forma diferente, ¿no? Las puedes presentar aquí en el restaurante. Nuestra carne no puede ser la más tierna del mundo, ¿no? Pero es boliviana y eso es lo que quiere, yo pienso, ¿no? Si el extranjero viene aquí, él no quiere comer una carne japonesa, ¿no? Se quiere probar Bolivia, ¿no? ¿Me entiendes? Yo, nosotros nos enfocamos en eso, ¿No? De servirlo de la mejor manera posible lo que hay aquí, lo que hay aquí y esto es lo que hay y nos gusta como es. los jóvenes de ahora para mejorar un poquito más y expandir un poquito más nuestro abanico de posibilidades, digamos, gastronómicas, pienso que tiene que empezar a amar lo que tiene, ¿no? Amar y conocerlo realmente, ¿no? Cómo lo hacen y cómo lo hacían antiguamente, ¿no? Porque, no porque lo antiguo sea bueno, sino que se han, han fracasado tantas veces para hacerlo bueno, ¿no? Que creo que esas experiencias hay que darle valor. Sí, claro, para los chicos que salgan viajen, aprendan, es enriquecedor, enriquecedor, este, salir y aprender tanto así, pero vuelvan acá, vuelvan acá, este, investiguen también lo que tienen acá en Bolivia, que realmente es espectacular, ¿no? Claro. A mí mucho me preguntan, los clientes, ¿no? ¿Y usted dónde trabajó? ¿Cómo es? Le comento un poco, ¿no? Mi experiencia en el exterior y cuando termino eso y le empiezo a hablar del restaurante, ¿y usted qué hace acá, Més? Claro, ¿por qué no se quedó allá? ¿Por qué no se quedó allá? ¿Por qué no se quedó allá? No, ¿qué está perdiendo? ¿no? Yo pienso que el talento realmente debe ser explotado localmente, no puedes aprender cosas allá, pero si no la aplicas en tu país, ¿qué es ojos? ¿no? No es cierto. ¿no? ¿Quién soy yo, hijo? Hay veces, no sabemos quiénes somos y todo el potencial lindo que tenemos, que quizás cuesta más, aplicarlo en tu país, lo aplicamos afuera, ¿no? Y así nuestro país siempre va a estar, ¿no? En ese, en ese círculo vicioso, mediocre, ¿no? ¿no? Pienso que hay que romper la rueda, ¿no? Un poquito. No, no. No, no. Gracias.